¡Suscríbete! 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 Oye siempre dice, y si nos hacemos el quiz, para regresamos a casa, esta noche, se surmica en el apocalipsis, toda la banda bailando, tocando, la perra vida, han llegado, impresionante Nueva York, esta noche compañía, vamosísimo Alex, para Lucy Güero, la pequeña Alison, para Freddy, vamos a Miguel O, para Mimi, para Jesús, Lucha una tarnilla en el Zumbix, para Freddy, Buena Vex, Juanito Juan, esta noche, se surmica en el apocalipsis, una impresionante, una impresionante, una impresionante, que suene, que suene, que suene, el verdadero sabor de la cumbia, se surmica en el apocalipsis, Jesús, para la güera, Brookie, maldito duende, y Chameco, para José, para Percho, para Lauro, Steven Angelito, para Lechu y Anthony, la Vivi, Jackie Diana, la Morena, esa Andy, Ali, J. Letty, para Flaco, uno Chucky, Vichy, para Nati, Emily, Isa, y la Leia, Puro mafiosote, puro mafiosote, puro mafiosote, puro mafiosote, échale el sabor, Lucha planta, si, Bambián Calleja, dice la Virgen los días, la muerte de los hombres, misterioso hasta la muerte, esta noche, en el día de esquino teco, para Omar, en un misterioso chapito, Flaco, 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 J. Letty, Lino, Anzo, Reveno Miguel, para J. Danny Boy, esta noche, dice, dale el sabor, dice, venga para la flaca, Nelly, J. La Güera, Olania, esa Mimí, la Pequita de Brox, Chicanita Sosa, Laí, Panacán, la Gefa de Jefas, la Chukita, uno misterioso, esta noche, dice, Chuk, 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 Chuk ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!